Saludos para cada familia y muchas bendiciones en esta preciosa mañana que nos regala nuestro Creador. Invitamos a cada uno a presentarnos en oración ante nuestro Creador. Padre bendito, humillada y arrepentida, suplico el perdón de mis pecados, limpia toda culpa y escucha la plegaria de gratitud porque nos das la bendición de este amanecer. La vida, la salud, el descanso, la nueva energía y cada bondad que tienes para cada uno de nosotros, permítenos ser sabios y aprovechar cada una de tus misericordias. Cada familia está en tu presencia, rogamos que tu amor llene a cada uno, tu temor, el deseo de agradarte, de seguir tu ejemplo de amor y bondad, Señor, que cada uno se ha edificado en ti. Presentamos a la dirección de la iglesia, tu siervo está delante de ti, planes, propósitos, todos los que trabajan para gloria de tu nombre, en los diferentes países sean bendecidos, así también como todo tu pueblo, todo aquel que te teme, que sea un adorador, tu gracia le acompañe en toda situación y necesidad. Permítenos disfrutar la lectura de tu palabra, gozarnos en ella, danos sabiduría del cielo para poder practicarla para nuestra bendición. Ten misericordia del que va a su trabajo, guárdale de peligro, de todo mal, en el campo o en la ciudad, en el negocio, en la escuela, en la universidad, tu cuidado a ninguno le falte, Padre bendito. Guíanos en tu temor y en obediencia y que cada uno decida ser cada día mejor para gloria de tu nombre. Ten piedad del que sufre enfermedad, del que está solo, del que está afligido, del que está en la cárcel, sea amparado y protegido por tu amor y tu gracia redentora, Dios mío, el que está en un hospital. Ten misericordia, cuantas personas necesitadas de tu auxilio, ten piedad de la humanidad, Señor, los que están en países difíciles, con guerras o rumores de guerra, problemas difíciles, Dios mío, todos están esperando tu auxilio divino. Ampara y bendice por misericordia. Las congregaciones de este día, las presentamos delante de ti, sean edificadas. Cada pastor, cada evangelista, todos los que tienen el propósito de hacerlo correcto y agradable delante de ti, vean sus deseos realizados. Y aquel que está débil en la fe, al que ha caído, levántale en tu misericordia. Ten piedad de los que se han apartado de ti, Padre bendito, y cada uno con necesidad, busque tu rostro. Permítenos este día que sea de gran bendición, que podamos estar preparados para disfrutar de tu amor y de tu gracia salvadora. Quédate con nosotros, mi Dios. Te lo suplico humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación más. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con mucho gusto, compartimos esta alabanza. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Tomando así mi lugar. Mi nombre, por mi transgresión y en silencio adhesión. Por mi reino, por mi reino, sangre derramó, por su muerte vivo yo. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. En mí la misma mente que hubo en Cristo Hazme un siervo para tu gloria Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús Hazme un siervo para tu gloria Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo Hazme un siervo para tu gloria Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús Hazme un siervo para tu gloria Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús Hazme un siervo para tu gloria Deseamos la hayan disfrutado y edificado sus almas Al escuchar la adoración a nuestro creador Y ya compartimos el escrito para este día Viernes 29 de abril El escrito lleva como título ¿Es usted esclavo o señor? Es una pregunta El apóstol Pablo se declara siervo de Jesús No tiene su vida como propia La palabra nos enseña que no es posible servir a dos señores Siendo esclavo Siendo esclavo debemos consultar a nuestro señor todo Un esclavo no toma decisiones propias Tampoco hace lo que bien le parece Tal vez esa es nuestra forma de servir Pero lamentablemente no somos siervos de Jesucristo Somos siervos de nosotros mismos En las leyes de Éxodo 21 encontramos un sentido inequívoco de consagración Pudiendo elegir la libertad El esclavo prefiere servir de por vida a su señor Señor no quiero salir libre Deseo quedarme contigo La libertad es estar a tu lado y servirte No quiero hacer lo que deseo Sino hacer lo que tú quieres que haga Así con la oreja horadada Llevaré el sello visible Que soy tu siervo por la eternidad La pregunta es acerca de su identidad con Cristo ¿Es usted siervo o es usted señor? Escrito por Istra Caimanque Que el señor reciba la gloria Y les compartimos la base bíblica para este día Y esta la encontramos en Romanos El capítulo 12 el versículo 11 Y dice así En el cuidado no perezoso Ardientes en espíritu Sirviendo al señor Amén Que Dios tome la gloria de su bendita palabra compartida Que demanda el señor Que desea el creador para cada uno de nosotros Como decía Pablo Rogamos por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo agradable a Dios Que lindo es tener en el corazón ese deseo Y bueno se compartió un pedacito de aquella porción bíblica Donde el que tiene un siervo al llegar el tiempo de darle la libertad Él le ofrece irse libre Pero aquel dice no Yo me quiero quedar aquí ¿Por qué podría o querría quedarse alguien en un lugar? Porque es bien tratado Porque se ha dado cuenta que en ninguna parte ha vivido mejor que en donde está Y por esa razón escoge Prefiero servirte para siempre Qué lindo es cuando hemos conocido a Jesucristo Cuando hemos visto la diferencia de la obra maravillosa Que él ha hecho en nuestras vidas Y podemos disfrutar de su amor y de su bondad Podemos notar la diferencia de lo que éramos y de lo que ahora somos Qué bendición que con ese entendimiento le busquemos, le sirvamos Y seamos felices en su casa Nos gocemos en él Y que al igual que la comparación de aquel hombre esclavo Que no quiso dejar a su señor También nosotros seamos fieles leales Porque en la casa de nuestro Dios Hemos encontrado mucha bendición Hemos encontrado delicia para nuestra alma Hemos encontrado paz, tranquilidad Cuántos vagábamos en el mundo cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón En completa tristeza, en amargura, en resentimiento Viviendo una vida equivocada Y no había paz en el alma Cuando Jesucristo llegó a nosotros Cuando recibimos ese mensaje de amor Y estuvimos dispuestos a servirle Hemos venido a conocer lo que es la paz Lo que es la tranquilidad Lo que es caminar sin temor alguno Porque no hay nada que nos acuse Gloria a Dios Y querer dejar esa vida Para retornar a una vida de pecado Donde hay tristeza y amargura Y no es que con Cristo Todo sea al 100% perfecto Vamos a tener también tristezas Vamos a tener dificultades Pero la fe es algo maravilloso Que nos permite caminar seguros Y aunque vengan las tribulaciones Las dificultades se presenten No sentimos que estamos llevando esa carga solo Sabemos que el Señor es nuestro amparo y fortaleza Y nuestro pronto auxilio Que Él nos ayude Y que cada uno de nosotros Seamos cuidadosos Y no perezosos Que vivamos ardientes en el espíritu Porque cuando somos perezosos No tengo ganas de leer la Biblia No tengo ganas de orar No quiero ir a la iglesia No, no quiero ir a predicar Cuántas excusas podemos poner Pero aquí nos está diciendo Que esto sería ser perezosos Ser descuidados Y de ese descuido Se aprovecha el enemigo de nuestra alma Para sembrar la intranquilidad El desamor Y comenzamos a sentirnos mal De tal manera Que muchas veces Si no reaccionamos Terminamos otra vez En el mundo de pecado En los mismos entretenimiento Cuando venimos a abrir los ojos Ya hemos perdido Todo lo que habíamos ganado Dios nos ayude Para que con todo nuestro corazón Y con todo ruego Nos presentemos a Dios cada día No conformándonos Como dice su palabra A este siglo Al contrario Buscando la reformación Cada día Ser mejores Ser más leales Más amorosos Que Cristo Se apodere cada día Más y más De nuestra mente De nuestro corazón De nuestra alma Que se llene De las delicias De las bondades Que Dios sabe dar A los que con corazón sincero Le buscan Dios nos ayude Entonces A todos A buscar con toda nuestra alma A nuestro creador Y seamos sabios Y vivamos una vida Con todo entendimiento Renovándonos Cada día Que no nos encuentre El Señor Con pereza espiritual Negligentes Sin deseos Sin deseos De hacer su voluntad Que el día Que venga Por nosotros Encuentre Un pueblo Que lucha Que se esmera Y que se sobrepone A todo Para poder agradarle Como Él Como Él lo desea De sus hijos Y seamos entendidos Y vivamos Con esa esperanza Gloriosa Y en todo lo que venga A nuestra vida Con humildad Con sencillez Lo podamos recibir Sabiendo Que no luchamos Solo Que tenemos A Jesucristo El poderoso Gigante Que nos guía Que nos lleva De la mano Y que es el que nos da Las fuerzas Y entonces Así Estaremos Con alegría Cumpliendo Nuestro servicio Que el Señor Nos bendiga a todos Y apoyemos En su bendita palabra Que es la que nos orienta Y nos lleva A conocer Las verdades Que en ellas Están ocultas Y les invitamos Entonces A seguir leyendo Su bendita palabra Para este día Viernes Segunda de Crónicas Capítulo 22 Hasta el capítulo 24 Y les dejamos Con esta Hermosa bendición Que el amor De Dios La gracia Y la paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Gloria al Señor Su hermana Y amiga Rosa Hernández Desea para todos Un feliz Y bendecido día Y que en todos Haya crecimiento Y sabiduría Del cielo Hasta mañana Si esa es su divina Voluntad Creciendo en Cristo Todavía más y más Creciendo en Cristo Los sacados A llorar Creciendo en Cristo